Marzo comenzó con una serie de manifestaciones en las que recorrieron distintos puntos de la capital regional y que finalizaron con una serie de incidentes en la intersección de Manuel Montt con Calle Caupolicán, lugar que ha sido el epicentro de los enfrentamientos durante los últimos cuatro meses. En esta ocasión nuevamente hubo críticas al actuar de carabineros, principalmente en la implementación de los protocolos, lo que nuevamente dejó personas heridas por el uso de gases lacrimógenos. Lamentablemente en ese contexto nuevamente resultan personas heridas como consecuencia del uso de elementos disuasivos, particularmente de bombas lacrimógenas. Constatamos la situación de una mujer joven que tenía una herida como consecuencia de un impacto de la granada lacrimógena lanzada presumiblemente de manera directa al cuerpo, lo que contraviene los protocolos del uso de la fuerza y de la utilización de los disuasivos. El balance según la fuerza policial fue de 29 detenidos, de los cuales 11 eran menores de edad, los que fueron apresados por maltrato de obra a carabineros y desórdenes públicos luego de los incidentes registrados durante la tarde de este lunes. Bueno, la intervención policial dejó con un resultado de 29 detenidos, ya por desórdenes, maltrato de obra a carabineros de servicios, por daños a un vehículo policial. El fiscal, de acuerdo a la gravedad de los hechos, algunos quedaron apercibidos, vale decir, deberán presentarse posteriormente ante la fiscalía, y otros el día de hoy, a las 9 de la mañana, pasaron a control de detención. Durante todo el mes de marzo continuarán las manifestaciones en distintos puntos de la región, llamados que hasta el momento superan la decena de marchas, momento en el que los habitantes de la Araucanía esperan dar a conocer una serie de demandas que vienen graficando hace más de cuatro meses en todo el territorio nacional con una serie de movilizaciones. ¡Gracias!